Hoy caminante perdido que busco... Ticket al Show continúa y mostrando lo que pasó en Antares con este espacio logrado y creado para que los artistas tengan este encuentro casi casi te diría íntimo con el público que acude a este lugar que ya sabe y conoce de que está también la oportunidad de poder disfrutar de la música en vivo con artistas no solo de Santiago del Estero, precisamente allí en donde estuvo un artista jujeño que lo estuvimos mostrando en el programa anterior como para dar ejemplos. Ahora Mono Vanegas con la continuidad de su repertorio y de su show ahí en Antares y de esta manera con las cámaras de Ticket al Show del Canal 14. Ticket al Show del Canal 14. Mi pueblo es presencia, es mito y ofrenda, de hongo londrina, de antiguas ausencias. Unidad divina de amor y de afanes, extensión eterna, fregón de la tarde. Me busco en su esencia, transito su historia, descubro mi vida, mi asombro y la aurora. Por eso le canto, se pregaría, que rompa de nuestro, latir de su entraña. Mi amor pontifica su gracia divina, mi guitarra y ruego, marrón de la tierra. Sol en mi silencio, me acuna la pena, arpegian la luna, mis manos morenas. Tal vez cuando encuentre mi ansiada palabra, podré yo escribirle mis compras sagradas. Por eso le canto, mi voz es plegaria, que rompa de nuestro, latir de su entraña. Por eso le canto, mi voz es plegaria, que rompa de nuestro, latir de su entraña. Mi canto es solo fe, mi devoción sin igual, mis manos flores de amor. En el monte Acreste, pude hallar. La, 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 la. Unción y dignidad, hay quien pudiera sentir, debajo del ancho azul, Las penas del hombre y su sufrir Solar de mi niñez, proclamación del juzgal Amarillando su flor, caer la tarde besará Mi pueblo herida voz, paga no es mi corazón De tonal, viva luz, su mitología y su dolor Mi canto es solo fe, mi pecho su palpitar Rumor de tierra ancestral, cayó del silencio a despertar Mi tierra es plenitud, su aliento la intensidad Eterna llama del sol, buscando el poniente en mi cantar De pronto aquí y allá, remolino en mi sal Canto redondo el tuntús, mi ley eterno en su hermandad Mi pueblo herida voz, paga no es mi corazón Pide con altima luz, mi dolor pide su dolor Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Bravo el Sensei! Cuando más lejos me vaya buscando la huella que no he de encontrar Esta zambita querida con su melodía me acompañará Esta zambita querida con su melodía me acompañará Soy caminante perdido que busco en las noches de mi soledad Esa estrella que alumbraba mis noches, mis pasos en la oscuridad Esa estrella que alumbraba mis noches, mis pasos en la oscuridad Las penas del caminante algún día morirán Cuando mis ojos distantes divisen la estrella que me alumbrará Cuando mis ojos distantes divisen la estrella que me alumbrará El consuelo de esta zamba me ayuda, me inspira para soportar Ese castigo tremendo que tiene la ausencia y el no regresar Ese castigo tremendo que tiene la ausencia y el no regresar Por eso sigo la huella que buscan mis ojos con tanta ansiedad Para que mi alma descanse, mis ojos sangrados ya no han de llorar Para que mi alma descanse, mis ojos sangrados ya no han de llorar Las pruebas del caminante algún día morirán Cuando mis ojos distantes divisen la estrella que me alumbrará Cuando mis ojos distantes divisen la estrella que me alumbrará Cuando mis ojos distantes divisen la estrella que me alumbrará Cuando mis ojos distantes divisen la estrella que me alumbrará ¡Gracias! ¡Gracias! El hombre nace y muere a veces ¡Gracias! ¡Gracias! El hombre nace y muere a veces 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 Los lágrimas de los ojos caminos Lágrima de niño y de Crespillo Es monte denso, cop Buena vida y manantial Es muy capaz de dar la vida o de matar De luz y sombra, tierra, arada y arena La pucha con el hombre, querer ser tantas cosas Y nunca es más que cuando tan solo es ser Es un camino que anda solo bajo el sol Tendero trajilado por sueños de amor Es un viejo legüero, garroteado de changos Con son de vino, triste de mano Solo se diferencia del reino Porque es el hombre el único capaz de dar Pero mientras el hombre se asombre Y el hombre llore o ría Será la fantasía que todos creen Gracias por ese coro hermoso, gracias Nueva pausa, volvemos enseguida Hay mucho más del Mono Vanegas en el programa del día de hoy No se lo pierdan Cuando mis ojos distantes Divino